Una excelente reunión de Junta Directiva hemos tenido hoy. Es la fecha después del primero de julio en que más directores hemos tenido. Como Junta Directiva estamos orgullosos. Nosotros hoy hemos aprobado ponerle un tope a las elecciones internas del partido. Le vamos a dar a la comisión 30 días para que nos presenten un nuevo calendario. También aprobamos hoy el presupuesto de nuestro partido y llenar cinco vacantes en el Partido Cambio Democrático. Rubén Frías, Fernando Carrillo, Mariela Vega, Edwin Zúriga y Marta Martinelli van a formar parte de la Junta Directiva para poder lograr el foro con más facilidad. Y hoy nos sentimos como un partido unido. Estamos muy claros en lo que vamos a lograr. Decidimos que vamos a conversar más sobre las cosas que nos unen y no aquellas que nos desunen o que nos quieren separar. Estamos convencidos que vamos a ganar en el 2019 y hoy nosotros damos una muestra de unidad y de fortaleza como partido. Gracias. Gracias.